La idea de la charla de hoy es poder profundizar más específicamente en un eje que es el tema del cuidado de los adultos mayores y algunos relevamientos que pueden servir para iluminarnos para trabajar en las barriadas populares. Es algo que van viendo todos, que muchas de las cosas que uno va escuchando en televisión, o van hablando en los diarios, en los distintos medios de comunicación, nos adaptan a la realidad de nuestros barrios o de las comunidades aborígenes, como está Juani, están como muy lejos de la realidad de los barrios. Este canal tiene que servir, que después va a quedar grabado y que se pueda compartir, como un material formativo que ayuda a reflexionar en los lugares qué cosas son adaptables y qué cosas no, y qué cosas se puede mejorar. Muy importante estar conectados en los chats, ¿no? Muchos compartimos el chat de la familia grande del hogar o algunos chats más específicos con las casas de aislamiento. En el conurbano o a nivel nacional. Pero sin duda todo eso hay que ir bajándolo, ¿no? Más a lo micro, más a cada lugar, a cada barrio. Así que un poco la introducción de este eje que queremos poner trabajo hoy es el tema de los adultos mayores. Que uno va viendo las estadísticas del mundo y son los que más se mueren, ¿no? En este tiempo de pandemia y que con los que más cuidados hay que tener. Y es una red que es muy importante de armar, cuidar y acompañar. Nosotros lo que estuvimos trabajando es un poquito juntando las distintas respuestas que se vienen haciendo en distintos lados. Y llegamos como a este planteo, a esta conclusión. Por un lado tenemos que hacer un relevamiento grande en nuestros barrios, es bueno, de las personas más grandes. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente las personas de mayor edad son personas mucho más vulnerables. Si uno mira las tasas de mortandad de este virus, se va a encontrar que las personas más grandes, cuanto más grandes son las personas, mayor es la tasa de mortandad. Capaz que una persona de 40 años, en esa población la tasa de mortandad es muy baja, pero en 80 años la tasa de mortandad capaz que llega al 18 o 19 por ciento. Y entonces es demasiado alta. Para enfocar en el cuidado de los abuelos, primero hablamos de un relevamiento de nuestros barrios. Vamos a identificar dónde están los abuelos, cómo viven los abuelos, en qué situación están, están solos, están con otras personas, cómo están. Vamos a encontrar abuelos que viven solos. Los abuelos que viven solos tienen la posibilidad de quedarse adentro. Entonces les podemos proponer a los abuelitos que se queden en la casa y nosotros ayudarlos en todas las cosas que necesitan. llevarles la mercadería, hacerles los trámites, conectar con la salita, con el centro de salud, llevarles la medicación. Seguramente son abuelos que toman siempre la misma medicación, entonces cómo poder acercarles esa medicación. Esto es un trabajo como de mucha responsabilidad, también de mucha articulación. Es necesario poder articular con el centro de salud. Nosotros estamos peleando para que llegue la mercadería a los lugares donde lo hacemos. Bueno, todo esto es de mucha articulación. Todos esos abuelos y todos los abuelos que encontramos en nuestros barrios, es muy necesario que se vacunen contra la gripe, porque los síntomas que produce, esto nos explica Santi después, los síntomas del coronavirus lo producen 14 virus más, los mismos síntomas. Entonces es muy importante como sacar del espectro esos 14 virus. Otro grupo son los abuelos que viven en hogares multigeneracionales, que viven con sus nietos, con sus hijas, con sus hijos, y entonces el movimiento de esa casa, aun cuando estamos en cuarentena y es un movimiento relativamente menor a la cotidianidad en tiempos normales, es un movimiento que los va a exponer muchísimo a estos abuelos. Estamos hablando de que probablemente se contagien. Entonces, en estos casos, en algunos lugares, estamos haciendo pequeños hogarcitos, pequeñas casas para poder recibirlos en estas casas. La idea de estos lugares de aislamiento es que se aíslen y no tengan que salir para nada, y que incluso las personas que los van a cuidar se puedan aislar también con ellos, sin nosotros bancar toda la historia desde afuera, con la mercadería, con la medicación, y con todos los trámites que hacen falta para poder garantizar ese aislamiento. Hablamos entonces de tres cosas. La vacunación para todos y para todas las personas mayores de 65 años, el relevamiento y asistencia casa por casa de los abuelos que viven solos, hablamos también de los abuelos que viven en hogares multigeneracionales, con la propuesta de por irse a otro lado, que armamos en nuestros lugares. Y por último, hablamos de aquellos que viven en hogares multigeneracionales, que están así expuestos, como decíamos, pero que no quieren o no pueden irse de su casa, estamos produciendo una comunicación adaptada para que las personas no tengan que estar tan expuestas. ¿Cómo vuelve la hija que va a trabajar al supermercado y tiene que volver todos los días a la casa donde vive su abuelo? La hija está en contacto con muchísima gente que pasa por el supermercado, pero tiene que volver todos los días a la casa donde está su papá, su mamá, que ya son mayores, que son población de riesgo. Bueno, ¿cómo hace cuando llega a la casa? Entonces, los protocolos, los hogarcitos, la red para bancar a los abuelos y a las abuelas, y por último, la vacunación para todos. Son una propuesta que la están haciendo desde un montón de lados, los comités de crisis barriales. A mí me parece que es muy necesario que no sea un espacio deliberativo, que sea un espacio de concreción que hable de las personas concretas. Este abuelito falta la medicación, la tiene el centro de salud, necesitamos la historia clínica que está en el hospital tal. Me parece que tiene que ser en función de cosas bien concretas, porque si no se convierten en espacios deliberativos, que son muy poco prácticos, que no sirven demasiado, entonces es necesario pensar estos espacios desde la realidad. Los están proponiendo en todos lados. Es una propuesta que se hace como en general desde el gobierno, pero bueno, es muy importante que la realidad vaya atrás de la idea. Es muy importante que estos comités sean espacios de resolución concretos. No nos tenemos que sacar de foco ni olvidar de que el peligro real está en que el virus llegue justamente a las poblaciones de riesgo, a los abuelos, pero también a las personas que tienen enfermedades de base que puedan comprometer la salud. Entonces, esto que dijo Charlie es clarísimo. La mortalidad se empieza a ver a partir de los 60 años. El 80% de las personas que pueda hacer este virus y no esté con factores de riesgo va a ser un cuadro leve y va a ser un cuadro pseudogripal o como un refrío. Y entonces es muy importante esto, digamos. Primero, sacarse el miedo que se está instalando de que el virus llega y te mata. Y entonces todos estamos accionando, me parece, a esta altura con bastante miedo. Cuando lo que tenemos que hacer es una mirada estratégica para cuidar a los chicos. Ya lo dijo Charlie, la mortalidad global empieza a crecer. Cuando tenés 60 años es alrededor del 4%, el 70%, perdón, 8% cuando tenés 70 años y hasta el 16, 18% cuando tenés 80 años. O sea, mientras más adulto mayor, mayor edad, hay mayor mortalidad. Y eso tiene que empezar a segmentar nuestras estrategias de cuidar a la población en más riesgo de acuerdo a los recursos. Entonces, hoy por hoy, hasta que llegue la vacuna o hasta que el virus circule y genere lo que se llama una inmunidad de rebaño, que significa que todo el mundo ya lo tiene y entonces no lo podés transmitir, hoy por hoy, entonces, el lugar más efectivo para cuidar y para cuidarnos es el aislamiento preventivo con el distanciamiento social. Entonces, esta es la famosa cuarentena que estamos haciendo. Y ahí nos damos cuenta que todas estas recomendaciones globales en los barrios populares más vulnerables son muy difíciles de hacer. porque necesitas, entonces, diferenciar lo que son las estrategias. Entonces, Charly hizo las cuatro estrategias básicas que yo las voy a recordar. La primera estrategia es tratar de hacer un armado comunitario para que si tenemos abuelitos solos, que vivan en sus casas solos, tratar de asistirlos para que no salgan, entonces estén los menos expuestos. Y ahí habla Charly, entonces, de poder acercarles la comida, la medicación y un control diario para cuando aparezcan los síntomas, si es que aparecen, activar rápido el sistema sanitario. Lo segundo serían estas casas que habla de casas multigeneracionales, es decir, cuando el abuelito con todas las casas, perdón, con toda la familia, la familia va a circular y entonces nosotros lo que intentamos hacer es asistirlos y llevarles un protocolo cuidado de cómo entrar y salir de esa casa cuidando lo máximo a los abuelitos. Y esto tercero, que es lo que está planteando Pablo, que son, le vamos a llamar las casas de resguardo, porque va a ser, digamos, esta metodología en donde hay pequeños lugares en donde idealmente van a vivir los abuelos lo más aislados posible hasta que pase, digamos, toda esta situación, digamos, de pandemia. Porque ustedes se van dando cuenta que la cuarentena se va a flexibilizar y se va a ir abriendo, pero la verdad es que quienes van a quedar o quienes van a salir a último van a ser las poblaciones de máximo riesgo. Entonces, el cuidado de los abuelos va a empezar ahora y va a terminar el día que esto directamente se declare como ya solucionado desde el aspecto sanitario. Entonces, de estas casas de resguardo, como para empezar a ver la cuestión técnica, deberían ser, primero, pequeños lugares con pequeña cantidad de personas. O sea, es ideal que podamos lograr espacios de resguardo en donde haya como máximo 20 personas. Entonces, si tenemos un espacio amplio para cuidar a los abuelos, sería desaconsejable eso. Es preferible multiplicar espacios pequeños con múltiples lugares de cuidado, con pocas personas. Esto tiene una razón de ser, y es que si en algún lugar hay un foco o hay un caso contagiado, entonces, obviamente, los que están compartiendo ese lugar están en riesgo, y entonces, al ser menos personas, la exposición es mucho menor. Entonces, estas casas de resguardo tendrían que, idealmente, ser de pocas personas e, idealmente, tener a los cuidadores adentro. ¿Y esto qué quiere decir? Desde el punto de vista técnico, lo ideal sería que el contacto afuera-adentro sea mínimo. Esto significa, por ejemplo, que los cuidadores se prevean de todo el alimento para, por ejemplo, dos semanas, cocinen adentro, y entonces, de esa forma, si el lugar te lo permite, ya tenés un contacto con el afuera menor, que es traer y llevar alimentos, traer y llevar mercadería, porque tenemos que recordar de que el contagio se da solo de dos formas. O, cuando yo estoy cercano a alguien y comparto gotitas de la respiración, y esto con un distanciamiento de dos meses es suficiente, porque los cae, o se va a compartir a través de superficies. Entonces, el contacto entre el afuera y el adentro tiene que ser mínimo. Y en eso, es importante, digamos, todo desde el plano ideal y después seguir adaptando a cada lugar, es que, primero, tengamos relevados los abuelos que van a necesitar este cuidado, relevados las casas o los lugares de resguardo, y que, una vez que decidimos quiénes van a entrar, esos abuelos puedan pasar por un sistema sanitario mínimo en donde se evalúe rápidamente que ningún abuelo entra con síntomas y, idealmente, e idealmente, que todos entren en el mismo momento. Entonces, vos lo que haces es, recibís a tu población, a los cuidadores, cerrás esa casa de resguardo y entrás, digamos, en esta dinámica del mínimo contacto con el exterior. Eso nos minimizaría una situación que está preocupando mucho al mundo, digamos, médico, que es todavía no saber y no poder detectar aquellas personas que son asintomáticas y que van a poder contagiar. Entonces, hoy por hoy, lo que sabemos es que el máximo, el máximo contagio se da con los síntomas y demás, pero cada día aparecen algunos contagios que parecen provenir de pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas y para eso es muy difícil detectarlos. Entonces, hay que saber que nos exponemos, digamos, a la posibilidad de que estos lugares alguien entre y contagie, generar un protocolo para que, si hay algún tipo de síntomas, despertar la alarma rápida y temprana y poder, digamos, hacer un control rápido de ese núcleo o ese grupo o esa casa de resguardo, pero, no hay forma de detectarlo antes por el momento, digamos. Por ende, siempre tener a estos abuelos en resguardo va a significar una reducción de daños y además un cuidado mayor a lo que ya tienen, que es la circulación constante o con la familia o con todo el barrio que muy probablemente no pueda ser una cuarentena estricta. Entonces, en Capital lo que se está avanzando es un protocolo que es ideal, que todavía no sabemos cuándo y cómo se va a implementar porque se necesita básicamente un test que es el hisopado que hoy por hoy está muy resguardado para los casos sintomáticos. Entonces, idealmente, estas casas de resguardo tienen los cupos, tienen las 20 camas, tienen los 20 abuelitos que van a estar ahí, pasan por el sistema sanitario, entran a la casa con el cuidador, adentro, se cierra esa casa y se minimiza el contacto afuera, adentro, y durante los primeros 14 días, que es en general cuando uno incuba el virus, es decir, si algún abuelito entró contagiado, puede desarrollarlo durante los 14 días, idealmente, durante esos primeros 14 días, tener un mínimo distanciamiento adentro, es decir, durante dos semanas no compartir lugares muy cerrados, es decir, no ponerse, me imagino, a jugar al truco en un lugar, en una mesita, es decir, mantener las camas separadas, todas las actividades medianamente separadas y si después de esos 14 días no hay ningún tipo de desarrollo de síntomas, se libera de alguna forma la cuarentena y se empiezan todas las actividades bueno, recreativas o lo que se necesite, ya digamos, con interacción social adentro de esas casas de resguardo. Entonces, eso es un protocolo bastante complicado de hacer porque imagínense que los lugares ya de por sí son confinados, sabemos que, digamos, es una reducción de riesgo que sería peor que el abuelo esté en contacto con toda la población, toda la circulación y la circulación constante de la familia, pero, no nos quita el riesgo de que pueda así todo haber algún tipo de contagio interno y entonces, además de este protocolo de entrada y de resguardo, tenemos que tener una alerta, digamos, diaria de que cuando algún abuelito haga algún síntoma se pueda rápidamente actuar, rápidamente hisopar, rápidamente diagnosticar y si es positivo, ahí sí evaluar el núcleo y por eso digo que en este caso que esperemos no tener, pero si sucede este caso, diferente es evaluar a 19 contactos más el cuidador que tener me imagino un polideportivo con 70 abuelitos ahí aislados donde sería bastante más complejo. ¿Por qué no da positivo al hisopado de entrada? Eso todavía está por verse porque hoy por hoy se sabe, digamos, la técnica para diagnosticar es una técnica que se llama PCR del ADN haber escuchado que es básicamente tomar una muestra de la garganta y de la nariz y ver si el virus está presente. Para que aparezca ese virus tiene que aparecer un pedacito de ARN del material genético del virus, ¿sí? Y entonces si yo hoy me contagio y entro a este sistema de resguardo, todavía no le di tiempo al virus a incubarse, a replicarse en las células y aparecer en las muestras. Entonces yo puedo tomar una muestra, me puede dar negativa y eso se llama un falso negativo. ¿Por qué? Porque todavía no le di tiempo al virus a que aparezca efectivamente en las secreciones y en donde yo tomo la muestra. Entonces el protocolo de cuidado que se está pensando es ingresan todos los abuelos y al día entre el día 7 y el 9 recién ahí poder hisopar a todos porque ahí ya tendríamos digamos el tiempo necesario para que se desarrolle el virus y poder detectarlo. Así todo tiene alguna complejidad médica eso pero bueno no vamos a entrar ahí pero también la complejidad técnica de que ahí estamos hablando de la necesidad de los test de los testeos no para personas enfermas sino para asintomáticos que se van a aislar y para eso necesitamos la verdad que muchos test primero necesitas dar respuesta a la cantidad de test que necesitas hacer a personas sintomáticas para avanzar a las personas asintomáticas y en caso de resguardo entonces por ahí será más fácil implementarlo en capital que tenemos recursos más difícil en conurbano mucho más difícil en lugarcitos de La Rioja etc. Entonces mientras nosotros no tenemos no tengamos este protocolo y estos recursos que van a disponer digamos cada autoridad sanitaria nuestro protocolo cuidado tiene que ser ningún abuelo tiene que entrar con síntomas durante los primeros 14 días un mínimo aislamiento dentro de la casa de resguardo y después de los 14 días si no hay nadie con síntomas se flexibiliza y empieza digamos a la interrelación digamos de todos los que van a vivir en esa casa de resguardo con el mismo contacto afuera adentro así que ese sería digamos el protocolo relativo de las casas de resguardo inviable no sería lo que sí sería es desaconsejable digamos sería definitivamente desaconsejable tenemos que ir a un protocolo en donde intentar que en la menor cantidad de días y lo más homogéneo posible entren todos para resguardarse después podríamos digamos idear sistemas intermedios digamos pero yo ahí ya lo veo más difícil igualmente todo esto varía tanto y varía la producción de conocimiento y la producción técnica que quizás en dos o tres semanas la cuestión de los hisopados esté resuelto como metodología y se puedan efectivamente hisopar a todos precozmente en el día cinco o seis y ya digamos permitir ingresos más flexibles y demás pero por el momento hasta lo que sabemos es que bueno nada esta casa de resguardo van a servir para evitar los contagios para evitar la mayor exposición pero puertas adentro tiene que tener un protocolo bastante cuidado también que va en este sentido y al comedor o a la parroquia viene un abuelo hay que decirle no abuelo usted no tiene que estar acá pásenme su dirección que se lo llevamos a su casa y eso implica siempre un esfuerzo más de gente de cabeza de un auto que pueda ser el delivery o una bicicleta pero siempre requiere esto nos llama a dar un paso más sabiendo que nada que se va a poner difícil y lo que hagamos van a ser intentos de cuidado y ponernos siempre a disposición en articulación con con el municipio o con las autoridades provinciales o municipales o nacionales y cuenten con eso con el apoyo del hogar Caritas Argentina está como en una convocatoria grande de voluntarios y la verdad que no no es recomendable que venga como gente de otros barrios a los barrios donde no hay coronavirus o hay menores casos que puede provocar una circulación del virus donde no la había por eso muchas de estas tareas y de estos cuidados implica poder hacerlo y armarlo siempre que se pueda y con todas las fragilidades que tienen nuestras instituciones es trabajar con la gente del barrio ¿no? y con la gente de la propia comunidad y con los que vayan apareciendo a nosotros nos da mucha emoción en muchos de los espacios de nuestras iglesias en las barriadas donde hay hogares de Cristo que que claro que también es entendible ¿no? que muchas Caritas y parroquias la gente que colaboraba es siempre gente más grande que sin duda tiene que estar aislada y que los que se están cargando al hombro cocinando relevando los abuelos llevando las medicaciones y haciendo todos los cuidados son los chicos y chicas que vienen de de los hogares con problemas de adicciones con problemas con el sistema judicial y y es muy lindo ver como ellos tienen una gran oportunidad en este tiempo de pararse de otro modo frente a la comunidad yo creo que están siempre ahí al servicio me parece que siempre obviamente cuidándolos como siempre pero que es un gran momento para aprovechar esta pandemia para una nueva evangelización en nuestros lugares donde los pibes y pibas más rotas más descartadas y los que estaban al margen hoy se están poniendo al hombro el cuidado de de los mayores del barrio yo creo que hay que pensar una línea de cuidado más barrial y tener mucho cuidado con esto de traer voluntarios de de afuera me parece que en este momento no y lo voy a justificar de esta forma es hoy por hoy el personal de salud es uno de las de los personales más contagiados por el nivel de exposición que tienen porque somos obviamente todos los días contactamos con alguien con fiebre para revisarlo para para orientarlo y demás mientras que por ahí los equipos de trabajo en un comedor y demás es excepcional que se encuentren con alguien con síndrome entonces hoy por hoy el la ser personal de salud es un factor de riesgo también y entonces es preferible que alguien mínimamente entrenado en el cuidado sepa cuáles son las pautas de alarma que no son muchas desde tomar la fiebre saber que los síntomas empiezan con dolor de garganta o saber cuando alguien tiene dificultad respiratoria eso no necesariamente tiene que ser un personal de salud lo importante es que alguien dispare la alarma mientras que si yo me imagino que una vez por semana está entrando un equipo de enfermería o de médicos para revisar para controlar y demás es un factor de riesgo de ser un vector que entre al dispositivo el virus más que de cuidados digamos así que recordemos que estos que estos abuelos lo que tenemos es digamos una población sana o que tiene digamos enfermedades crónicas controladas y que lo único que estamos tratando de hacer es mantener los cuidados en una red o en una casa en una casa un poquito más aislada de la de lo que sería su casa habitual en su barrio que ya de por sí va a ser difícil que haga la cuarentena entonces en ese sentido me parece que el personal de salud sería contraproducente que entre regularmente es solo para hacer controles claramente si hay algún caso de hipertensión aislada o una diabetes decompensada o un evento de infarto y demás si se va a activar el sistema sanitario precoz y bueno se verá digamos la necesidad de resolverlo o adentro o afuera de acuerdo de la complejidad médica a lo que yo voy es que no creo que regularmente y sistemáticamente sea bueno que un equipo de salud entre me parece que el perfil de los cuidadores tiene que ser mucho más desde lo socio afectivo más que de lo técnico pero ahora Charlie escuchamos tu opinión yo creo que el perfil de la persona que tiene que cuidar es el perfil de la persona que ya lo está haciendo nosotros tenemos gente cuidando a personas mayores que se dedica a eso que sabe hacer la comida que sabe qué sé yo está acostumbrada y que es más desde el cariño que desde que desde la formación en gerontología eso es como el perfil me parece a mí que nosotros en nuestros barrios tenemos esas personas tal vez algunos de los abuelos ya tienen una persona así que los puede cuidar si hacemos casas chicas como cada cinco abuelos siete abuelos está bien poner una persona que cuida más o menos nosotros estamos en este momento hablando con el Ministerio de Desarrollo Social pidiendo que financien un poquito a estas personas en la ciudad ya lo conseguimos en la nación estamos hablándolo porque queremos que esas personas puedan cobrar por este acompañamiento ojalá que lo podamos resolver y si lo llegamos a resolver esto lo vamos a saber todos los que estamos en esta movida cuando nosotros empezamos a armar la estrategia pensábamos en espacios para personas con fiebre que la idea era poder contenerlas y que no llegaran a colapsar el sistema de salud el Ministerio de Salud de la Ciudad nos convocó y nos pidió por favor que nos dedicáramos a las personas mayores que eran las personas de mayor riesgo cuando nos juntamos con Nación le contábamos lo que estábamos haciendo con Ciudad nos juntamos con Carla Bisotti la que sale en la tele ahí con Alberto Fernández y con Gines y ellos tomaron esta propuesta y también la provincia nos tomó la propuesta entonces nosotros llevamos la propuesta esta que habíamos trabajado con la ciudad que habíamos acordado y nos la tomaron Nación y la provincia de Buenos Aires eso me parece que es un aval bastante grande como nos están pidiendo eso si de hecho estos protocolos que hablamos están validados por el Ministerio de Salud están digamos evaluados validados y propuestos por el Ministerio de Salud por eso digo que en Ciudad va a ser más fácil digamos hacerlo porque el compromiso está en en comprometer de hecho todos los los centros de salud los por ejemplo los CESAC o las Salitas para que hagan la primera evaluación de los abuelos para que estén en contacto con la medicación crónica para eventualmente la segunda etapa de aislamiento poder ir e hisoparlos y asegurarnos de que no hay nadie asintomático adentro contagiado pero sí efectivamente está validado y de hecho lo podemos compartir también a los protocolos pero bueno con la con la salvedad de que son protocolos ideados y pensados para Ciudad con los recursos que tiene y después se tendrán que adaptar si en algún otro lado se suma esta propuesta adaptar a la realidad y a los recursos locales la necesidad que en todos los lugares se vaya armando como un equipito médico que sepa y que puede ir asesorando y se puede ir capacitando en estas realidades más barriales ¿no? en ese sentido también quería decir que es muy importante en este tiempo donde la información que se baja y se va a veces como circulando que es una información que da mucho miedo como fuimos repitiendo a lo largo de la charla de ahora no parece que agarra cualquiera el virus te mata o si mi vecino tiene coronavirus positivo me va a matar entonces le prendo fuego a la casa la necesidad de llevar tranquilidad en estas comunidades y por eso la importancia de aceitar los mecanismos de comunicación en las barriadas utilizando el whatsapp el facebook todo todo lo que haya dando vueltas y que sirva en cada lugar es muy importante poder mejorar la comunicación para llevar por un lado tranquilidad a la gente ir sacando dudas ir consultando y al mismo tiempo aprovecharla también para que sea un canal de comunicación que pueda ser formativo en el barrio ¿no? un canal formativo que pueda ayudar a los vecinos a saber cuando uno está enfermo cuando uno tiene que preocuparse cuando no de cómo estar atento dentro de la familia y sobre todo por algo que también que se fue repitiendo a lo largo de la charla de hoy es que todo es muy dinámico tan dinámico todo que los protocolos van cambiando y es muy necesario que estemos muy conectados este tiempo y prestarle atención a las fechas de los documentos los protocolos dentro de la familia grande del hogar y Charlie está liderando eso como parte del equipo con Santiago y a un agente de los movimientos sociales de ir acordando un protocolo en común de procedimientos para que los puedan utilizar todos que son adaptados trabajados y pensados en en las barriadas nosotros estamos armando estos protocolos que aparecen son un flyer o un videíto que la verdad que no tienen como la presentación formal y seria de los protocolos del Ministerio de Salud pero lo que pasa es que nosotros creemos que la comunicación del Ministerio es una comunicación general y que no está enfocada en los sectores populares pero lo que sí queremos asegurarle a todas y a todos es que toda esta información está validada certificada como está está muy bien ahora en estos días estamos largando uno con una historieta no vos decís una historieta no es algo serio no sí es el mismo protocolo expresado de una manera distinta y considerando las particularidades de los sectores populares como por ejemplo la dificultad en sectores de emergencia más de vivienda o más asesinados la dificultad de hacer aislamiento entonces son protocolos son indicaciones específicamente pensadas para los sectores populares y que aunque vengan en un formato más trivial son serios y son dignos de confianza todas las recomendaciones generales que hace el Ministerio yo me doy cuenta por los pacientes las personas que veo que me me preguntan y las preguntas y las angustias de que hay bastante preocupación y angustia en los barrios populares porque la verdad es que es desesperante no darse cuenta que no tenés la capacidad material y logística para cuidarte como te están pidiendo que te cuides entonces en ese sentido me parece que hay un peligro y una oportunidad la oportunidad es la que dice Charlie que es como nosotros podemos filtrar esa información y decirle a la gente como si se puede cuidar con lo que tiene como podemos ayudarle para que consiga las cosas que no tienen para cuidarse por ejemplo la cuestión de higiene que tendríamos que empezar a pensar a ver si si lo sumamos como junto a la canasta básica y demás o esta red comunitaria de cuidados en los abuelos pero también esta cuestión de que esa angustia puede llevar al miedo y ese miedo puede hacer que el barrio o que nosotros o que cualquiera accione con bronca con estigmatización o con violencia contra el vecino que tuvo que tiene y demás y entonces bueno ya vimos esta cosa de que alguno está internado y le marco la casa o se la quemo o si vos tuviste coronavirus aunque te dieron el alta no volvés al barrio o no volvés a trabajar o no volvés al comedor entonces a mí me parece que la oportunidad esta de realmente filtrar y adaptar la información que es igual de seria pero que es viable en los barrios y además ir en contra de la estigmatización va a ser fundamental si vos estás de alta te aseguraron de que vos en las fauces o en el hisopado tengas por lo menos dos PCR negativas que para irte del hospital de alta te tomaron dos muestras que dieron negativas y después de 24 horas o sea que la persona que está de alta no contagia más y no solo que no contagia sino que tiene anticuerpos y tiene las defensas todavía no sabemos médicamente si esos anticuerpos y esas defensas se mantienen en el tiempo pero por de pronto va a ser importante saber que esa persona que vuelve justamente puede ser alguien fundamental en el barrio porque es alguien que se puede sumar a cuidar a los abuelos sin digamos exponerlos o a estar en los equipos sin necesidad de exponerse digamos a riesgo nuevamente todas estas cosas no las sabemos pero tenemos que ir encontrándole la vuelta para que el barrio y nosotros mismos veamos a los que se contagiaron como alguien que ya la pasó y que puede ayudar más que como una amenaza para el barrio el contacto con territorio y preasignación sería poder hacer el catastro relevar a todos los adultos mayores ver quienes están en una crisis sociosanitaria y quienes deciden entrar en estos lugares de resguardo el traslado al CESAC que es el centro de salud que ya está coordinado en cada barrio ahí lo que se hace es la evaluación médica básicamente para que nadie entre con síntomas en el lugar aprovecharlo por una evacuación antigripal y antineumocóxica cargas en el sistema entonces vos ya sabés cuál es la medicación crónica entonces ese abuelito no tiene que salir a pedir la receta ni nada se carga en el sistema nos pide una firma de consentimiento y de ahí se traslada al centro e ingresar al centro ahí lo que hablas es parroquial hoteles y diátricos porque el gobierno de la ciudad usa decisiones de hoteles pero tienen poca poca respuesta de los de los abuelos que obviamente no quiere dejar en su barrio en su lugar el último paso es el ingreso a la institución de resguardo preventivo y el segundo protocolo el segundo protocolo que es el que compartiste primero habla de cómo sería la vida de alguna forma y el protocolo de cuidado dentro de esas casas de resguardo entonces ahí cuando dice vida en centro parroquial y hotel que es la filmina siguiente es lo que estamos hablando que es distanciamiento es el trabajo preventivo correlo hacia la derecha y aquí estaríamos nosotros que es el ingreso de los adultos mayores correspondiente en un mismo día esto es lo que hablamos para que tratar de entrar a todos y cerrar el lugar el distanciamiento físico con el exterior que va a depender de la capacidad logística de cada lugar pero idealmente no hay contacto se come se limpia digamos y las relaciones socio-afectivas son todas adentro es decir los cuidadores están aislados con los abuelos y el acompañamiento afectivo eso sí puede ser digamos pautado que ya sean por videollamadas o por o por nada por recreación pautada entonces todo esto lo podemos compartir compartirlo hay tres protocolos este es el este es el de línea de acción general y los otros dos son los protocolos de resguardo y de cuidado yo vuelvo a repetir esto es capital con sus recursos y su estrategia después se puede ir adaptando a cada lugar de acuerdo a las posibilidades de cada barrio y de cada de cada lugar lo que tenemos ahí es la posibilidad de bajar información muy sencilla y muy clara a todos a toda la gente que vive en esa casa de cómo es el protocolo para entrar y si vos necesariamente tenés que ir a trabajar no podés sostener la cuarentena etcétera cómo es el protocolo para entrar a la casa para el lavado de manos para la higiene y demás y cómo debería ser tu contacto con ese abuelito para minimizar los riesgos en ese caso por supuesto que no no están exentos de riesgos pero sí por lo menos hay cosas para ir minimizando en una rica de reducción de daño entonces en esas cosas a Charlie se le ocurrió hacer flyers más fáciles de compartir que se pueden viralizar y que se pueden ir entregando casa por casa y algunos están así que después se los pasamos a todo lo que vamos haciendo se los pasamos a Pablito y que él lo vaya compartiendo con todos